Mujeres organizadas en Honduras piden a las autoridades que se creen políticas públicas que incluyan su protección de factores como la violencia, la crisis económica, el desempleo, entre otros problemas que vive ese país centroamericano en el que el 51% de la población son mujeres. Sectores feministas en Honduras reclaman políticas que prioricen la reducción de la violencia hacia las mujeres y que incluyan además la promoción y respeto a los derechos reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos están siendo negados en este país, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, cómo continúa fuera de circulación la pila de anticongención de emergencia mientras se incrementan los embarazos en adolescentes, mientras los delitos sexuales se incrementan. Además señalan que en el presupuesto estatal aprobado cada año se reducen los fondos para protección y generación de proyectos sociales para las mujeres. No considero que sea disminuyendo el gasto social que lograremos avanzar a favor de la igualdad, pero tenemos que aprender dentro del sistema gubernamental a traducir qué es inversión social. La problemática se extiende a muchas regiones del país donde las mujeres organizadas reclaman por igualdad de oportunidades. Desde el sector campesino las féminas luchan por la aprobación de créditos que les permitan fortalecer sus cultivos y pequeñas empresas para sostener a sus familias. Es difícil la situación de nosotros en la zona sur porque nosotros de primavera son cuatro años consecutivos que van de sequía y no hubieron cosechos de primavera. Hay casas que no se les atizaba el jogón porque no hay comida. Aunque más de dos millones de las mujeres de Honduras viven en zonas rurales, según el Instituto de Estadísticas, solo un 11% de ellas tiene acceso a créditos. El gobierno no logra cumplir con políticas que mejoren sus condiciones. El crédito para los campesinos no se nos ha cumplido. Nosotros queremos que se cumpla porque en los pueblos, aldeas y caserillos es donde nosotros cultivamos. Según las líderes de organizaciones sociales, el sector salud es otro de los que necesita mayor inversión para brindar atención integral a las mujeres. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras. 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 Gracias.